Es muy mala la obsesión. Muchos pacientes me dicen, no, porque yo me lavo cada vez que como. No hay necesidad, no hay necesidad. Si te quedó algún, como dicen acá en Argentina, decimos, el verdecito entre los dientes. Bueno, con un hilito, con un stick, con algo, te lo sacás. Pero no hace falta lavarse los dientes todo el tiempo con obsesión. Es lo mismo que bañarse cada dos minutos. Con solamente la acción mecánica del cepillo, sin pasta, ya está. Ya limpiamos todo, no hace falta. Nada más. O sea, estaríamos hablando en ese caso de que habría que cepillarse tantas veces como veces comemos. No. No, 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 no. La idea es así. Si nosotros nos lavamos los dientes a conciencia, como les enseñó el odontólogo, si es que le enseñaron porque a veces el odontólogo no lo enseña, si uno tarda los dos minutos, como se dice, si vos te lavas dos días, dos días, perdón, dos veces al día, suficiente. Pero esas dos veces, ¿cuándo van a ser? Después del desayuno o la primera ingesta. A ver, porque si ahora están con la movida del ayuno intermitente, no va a ser a la mañana. Bueno, cuando sea la primera ingesta. Y a la noche, cuando nos vamos a dormir. El más, más, más importante es el último cepillado que vamos a tener la boca cerrada durante ocho horas. Como le digo a los nenes, siempre, porque hablo, entiendo a muchos chicos, es, ¿sabéis las bacterias, la fiesta que se hacen con la boca cerrada ocho horas y encima con toda la comida? Bueno, y con la boca cerrada, en el mejor de los casos. Claro. Porque hay mucha gente que luego duerme con la boca abierta. Sí, hay que verse la cintita. Pero sí, hay que lavarse los dientes. Y obviamente que después de lavarse los dientes a la noche, agua. Nada de nada dulce, nada de nada. Pero sí. Estamos hablando de que, claro, tenemos una microbiota bucal. Y en qué punto empieza a ser problemático la obsesión de, y ya no estoy hablando únicamente de la microbiota bucal, estoy hablando de la obsesión de mucha gente de mantener todo limpio. Que bueno, encima en pandemia un poco se potenció, ¿no? Hubo gente que realmente llegó a niveles de paranoia. ¿Hasta qué punto esa obsesión por mantener siempre limpia la boca, sea con pasta de dientes, enjuague bucal, podría estar afectando la microbiota bucal, teniendo en cuenta que no es únicamente lo que la altera, sino también la alimentación que llevamos? Es muy buena tu pregunta. ¿Hasta qué punto la obsesión? Es como todo. Si yo estoy obsesionada de limpiarte los dientes todo el tiempo. Estamos en la misma. Estamos todo el tiempo bloqueando al sistema buffer para que pueda estar en salud la saliva. Si el buffer no trabaja, el día que uno se olvide de lavarse los dientes, va a quedar la saliva ácida, y ahí entramos otra vez y decae. La barrera no va a existir más. Entonces, es muy mala la obsesión. O sea, si... Bueno, muchos pacientes me dicen, no, porque yo me lavo cada vez que como. No hay necesidad. No hay necesidad. Si te quedó algún, como dicen acá en Argentina, decimos el verdecito entre los dientes. Bueno, con un hilito, con un stick, con algo, te lo sacás. Pero no hace falta lavarse los dientes todo el tiempo con obsesión. Es lo mismo que bañarse cada dos minutos. No. La higiene es necesaria. Y lo que también les digo, más allá de que yo estoy con la bandera del aceite de coco, en realidad con la bandera del no flúor, con solamente la acción mecánica del cepillo, sin pasta, ya está. Ya limpiamos todo. No hace falta. Nada más. Mira, has hablado justamente de dos cosas, y es, claro, el tema de la acción mecánica del cepillado, que es importante, y luego el tema del no flúor. A día de hoy, bueno, se ha hablado mucho obviamente de la cantidad de tóxicos que tienen productos de cuidado personal, tema maquillaje, etc. Y cómo obviamente eso nos está afectando a nivel de salud. Yo luego veo cuando veo una farmacia o veo una pasta dental por detrás de la lista de ingredientes enorme, qué tan importante es de toda esa lista, porque mírate, o sea, te voy a contar una anécdota. Yo he entrevistado a una doctora que se llama María Gloria Domínguez. Ella se menciona en la revista, la prestigiosa revista Cell, como una antropóloga microbiana. Ella se dedica a estudiar la microbiota en poblaciones que no han tenido todavía contacto con poblaciones modernas en el Amazonas. Y ella me decía, David, una de las expediciones que tuvimos en el Amazonas, fuimos y se nos olvidó la pasta dental. Por alguna razón la dejamos en el hotel antes de viajar al Amazonas y se nos olvidó. Pero llegamos allá solo con el cepillo y teníamos miedo de que al volver íbamos a estar llenas de caries, con problemas mil a nivel dental. Y no fue así. Me dijo que lo único que hacían era cepillarse con el cepillo a nivel mecánico, no utilizaban ningún tipo de producto y no tuvieron ningún problema. Entonces realmente, ¿qué es lo que se necesita para mantener una boca limpia? Teniendo en cuenta que también de todos esos tóxicos que hay encima, puede llegar a tener una pasta dental, ya me hablarás del flúor. Fuiste tú a mencionarlo. ¿Cómo realmente todo ese cóctel de tóxicos que estamos poniendo en nuestra boca, incluido el enjuague bucal, que también tiene efectos adversos, ¿qué realmente es lo que necesitaríamos para mantener una boca limpia? La acción mecánica del cepillo. Nada más. Como les digo a los pacientes, y en la facultad también nos lo decían, trabajábamos mucho en comunidades que no tenían dinero para ni comprarse el cepillo, entonces les llevábamos los cepillos nosotros y demás. Yo les decía a los nenos, yo hacía mucho niños, y les decía a los papás, si no hay plata para la pasta dental, se lavan los dientes igual. La pasta dental es como el desodorante después de bañarnos. Es sentirnos más limpios, que no tiene sentido, o un olor. Entonces, simplemente cepillo. Cepillo en seco, y te dicen en seco, ni siquiera mojándolo. ¿Para qué lo querés mojar si en la boca tenés saliva? O sea, no hay necesidad. Y la realidad es que hay muchos componentes, que el estabilizador, que el triclosan, que es tóxico, que el flúor, que un montón de cosas que no es necesarias. No hay necesidad. Lo que pasa es que estamos en campaña de salud que es milenaria, y es la guerra de las farmacias. Perdón, pero es así. Y además es curioso porque en muchos casos la pasta dental, detrás tiene una advertencia que si lo tragan los niños, pues hay que llevarlo al hospital o a la clínica. Y al final, igual todos esos tóxicos los terminas absorbiendo a través de la... De la sencilla. Claro. Es lo que yo a veces me pregunto. A ver, esas son cosas que les deben poner que el ADMAD, que todos los institutos. Pero si te están diciendo que si... tenés que ir al hospital si el chico se agarra la pasta entera y dice... A ver, no les hace ruido. Y sí. Y además, por saliva, por encía, absorbes mucho más que por piel. Entonces... Claro, de hecho, por eso hay medicamentos que te los ponen sublingual. Claro. Exactamente. Aparte de sublingual porque por acá tenemos la arteria ranina. En realidad es el paquete de vascula nerviosa arteria, vena y nervio que va directo al corazón. De hecho, cuando uno se ahoga, ¿qué te ponen? Te inyectan ahí para revivarte. Ah, mira, no sabía. ¿No viste nunca la película que le clavan en el piso de boca las inyecciones? ¿No? Bueno, un tip. ¿Para qué mirar las pelis? Que presten atención. Pero sí, es hiper importante eso. Y de hecho, no, no voy a extender porque después me vas a preguntar. Yo iba a decir, no, extídete tú igual todo lo que quieras que tenemos tiempo, pero te iba a preguntar cuál es el problema del flúor realmente dentro de las pastas dentales. A ver. O sea, ¿para qué se utilizaba antes? Pues yo recuerdo que siempre al salir del odontólogo, como que era la última etapa, te ponemos flúor. ¿Qué sentido tenía o para qué lo utilizaban y por qué ahora aparentemente es tóxico? Te decían que era para proteger a los dientes, para que no te agarres caries, para remedializar. Y la realidad, lo único que te va a remedializar es la hidroxiapatita. ¿Qué es la hidroxiapatita? Es uno de los principales componentes del diente que están en los canalículos dentinarios y demás. Ahora se empieza a investigar y empiezo a ver en el resto del mundo, acá en Argentina no está, hay pastas dentales que tienen hidroxiapatita. Digo, celebro porque es el material más importante que hay que tener en el diente para que se remineralice y el esmalte se vuelva a reestructurar porque el esmalte que es lo que brilla en nuestra boca, en nuestra carta de presentación, es un mineral, no es algo vivo, es un mineral. Lo vivo es la dentina que es la segunda capa. Entonces, ¿cómo puede ser que la hidroxiapatita se use para fracturas óseas, para estética y para el diente no? ¿Los queremos tener siempre enfermos a los dientes? Esa es mi gran pregunta. ¿Y qué le ponen en vez de la hidroxiapatita? El flúor. Sinceramente, para mí es una campaña muy nefasta, milenaria, de poner el flúor. A ver, por ejemplo, en el interior de Argentina hay mucha gente que tiene flúorosis, que son las manchas en los dientes todas marrones. Eso es porque en la tierra, en el agua, o sea, el agua viene de las napas, cuando hacen las pozos, ¿no? Tiene mucha cantidad de flúor. Y en las aguas de acá, de corriente, el agua corriente de acá también le ponen flúor. Entonces, si ya tenemos suficiente flúor y encima la flúorosis es tremenda, es una enfermedad muy grave, entonces, ¿para qué le seguimos poniendo y después al chico la pastita de flúor? El colutorio de flúor, la pastita, yo les juro que yo tomé tanto de chica, porque yo ya tenía caries, obviamente, y nunca tuve miedo, nunca me pusieron anestesia, nunca nada, porque esta doctora era hermosa, pero ella me daba, ¿sí? La pastilla de flúor, el buche de flúor, el gelcito de flúor, porque es lo que nos enseñaron, ¿qué te enseñaron?